Apurate esa polio, voy a llegar tarde a la cena navideña No, mi amor Apurate, hombre No, mi amor, cómo te vas a poner a creer que voy a ir así, Marisela No, mi amor, todo el mundo se va a burlar de mí, no me hagas eso, hombre Es cierto que estoy tratando, luchando y peleando, pero no me hagas eso, hombre Eso, amor, no es de una esposa que ama a su esposa Mentiras son todas mentiras Por favor Marisela, cómo voy a ir con esto, Marisela Ah, vos querés que sea la burla de la gente Mira, a ver, favor, no darle tamales Cerdo, pollo ni postres Ya viene comido mi vieja, Marisela ¿Y qué tiene de mal, hombre? ¿Querés que yo le ande diciendo a la gente, yo mejor te pongo el rótulo, hombre? No, Marisela, es cierto que estoy a dieta, pero puchica, no hay necesidad que me ponga esto Es cierto que soy pasado Es que ahorita en diciembre vas a ver, ¿quién se va a poner a dieta, amor? No, pero yo así te tengo a vos, ¿verdad? O sea, así, mi amor, por favor, vaya Vámonos, por favor, Zapolio Bueno, como yo sabía que vos ibas a salir con una burrada Ahora me permitís, porque si yo voy a ir así También como pareja, tiene que ser igual Espérame, ya vengo Espérame No, no Ey, ey, si es que yo también estaba listo Y hablando de chambrecitas Aquí está, mire Yo voy por lo de dieta Y usted va por su problema Mire, favor Por favor, favor, no contarle ningún secreto Porque todo lo cuentan los demás Yo soy pasada, pasado con la artazón Y usted es pasada de imprudente Que a usted le cuentan los secretos Todas las amigas y me los venías a contar a mí Y se los contás a todo mundo Entonces, vos vas a llevar eso Para que nadie te cuente nada Se den cuenta lo que sos De pasada Y yo voy a llevar esto Para que nadie me dé de comer Y si vos te lo quitas Yo me lo quitas Y que camines Bueno No que no tronabas pistolita